Sé el cambio que quieres ver en tus hijos. No luches intentando cambiarlos a ellos. Solo debes cambiar tú. Y te voy a explicar por qué. Viví una etapa de mi vida muy complicada, ya que mis dos hijos varones vivían peleando. Primero lo hacían verbalmente, luego lo hacían físicamente. Era una constante pelea, ¿no? No paraban de pelear. Si íbamos a algún lugar me hacían avergonzar. Y la verdad que eso, como padre, a mí me frustraba bastante, ¿no? ¿Quién quiere ver a sus hijos pelear? A mí me encantaría que ellos se amen, que sean solidarios entre ellos, que se ayuden. Intenté cambiarlos de muchas maneras. La verdad que hice todo lo posible por tratar de cambiarlo. Siempre hablaba con ellos en persona. Siempre les aconsejaba. Siempre les decía que los hermanos no deben pelearse. Me sobraban, digamos, las palabras para yo tratar de modificar esa conducta que tenía. Hasta que leyendo algunos libros llegó una información a mí que ahí cambió todo. Que decía una frase, ¿no? Que la conocí ahí. Que decía, nadie a quien cambiar sino uno mismo. Empecé a investigar acerca de esa frase. Y la verdad que me di cuenta que los niños, los hijos, son espejos nuestros. ¿Sí? Son espejos nuestros. Realmente son cálculos nuestros. Entonces empecé yo a ver por qué ellos peleaban. Y empecé a recordar cosas. Empecé a investigar sobre mí. Y llegué a la conclusión de que yo trataba mal a mis hermanos. Por ciertas cosas que, bueno, por ciertas cositas de la vida, yo siempre, en el momento de hablar con mis hermanos, porque también tengo hermanos varones, siempre los agredía, siempre les hablaba mal. Siempre había una discusión con ellos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que ellos aprendieron esa manera de tratar a un hermano. Ellos aprendieron esa forma. Porque me empezaron a ver a mí, porque me empezaron a observar, porque empezaron a aprender que esa es la manera de tratar a un hermano. Hasta que me di cuenta de eso y pude modificarlo. Empecé yo a empezar a hablar bien a mis hermanos. Empecé a tratarlos bien, a abrazarlos, a compartir momentos juntos. No solamente que mejoró mi relación con ellos, con mis hermanos, sino que también mejoró la relación entre mis hijos. Porque yo quería ver un cambio en ellos, pero yo estaba luchando, tratando de cambiarlos a ellos. Y no me había dado cuenta que la manera más fácil de hacerlo es cambiándote tú mismo. Yo quiero que lo intentes, porque la verdad que esto revolucionó mi vida. Ten siempre presente esta palabra, nadie a quien cambiar, sino uno mismo.